Con Costa Riva de los 70 mil empírales se realizó la construcción de esta aula estudiantil en la Escuela Jaime Martínez, en la aldea Joya Grande, en el municipio de San Antonio de Oriente Francisco Morazán. Estoy muy contenta, muy feliz y muy agradecida con el señor alcalde, con los padres de familia, con los alumnos. En Doné, un aula que llevó esa aula muy importante, así está haciendo esa campaña también don Rodrigo Gón Arevalo, que hay que felicitarlo porque se está proyectando con educación. Así que los felicito a cada uno de ustedes, a los padres de familia, a los niños que son el futuro de Honduras. Este sueño se hizo realidad gracias a la ayuda de la Corporación Municipal, los padres de familia y, por supuesto, los alumnos de este centro educativo de la aldea de Joya Grande, en el municipio de San Antonio de Oriente. Estamos entregando a la maestra Belinda Rosales esta aula donde será de mucha utilidad para los niños de esta aldea.